La Vida 20 El que mi hijo está desaparecido en el de Jona ¿Cómo se llama él? Da Nero Ventura y le dicen Danielito ¿Quién parece el que es un tipo de situación? Siempre trajetores mentales La última vez, ¿ustedes lo vieron todo? Salió el lunes, sobre la ropa de la casa. ¿Dónde viven ustedes? En Manda Mirabá, en calle Gatón, en Redelina 23. ¿Usted recuerda cómo anda vestido él? Sí, aquí tengo la foto de él, de la última vez. ¿Qué pediste a cualquier persona que tenga algún tipo de información? ¿Dónde pueden comunicarse? Bueno, sí, por favor, que me comuniquen y me llamen al 809-902-2062, a Danilo. ¿Cómo se llama él? Danilo Ventura y él es Danilito. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 35. ¿El nombre suyo es? Danilo Ventura. ¿Y usted qué es la persona? Dios, José de Carmen Ventura. ¿Qué le pide a la población? Quien sea que lo vea, que nos va a informar. Sea quien sea, como sea. Ya lo que sea. Debe el lunes, hasta ahora, ya son.